Hola amigos, soy Yalox39 y en este vídeo vamos a ver cómo cambiar la pantalla de logueo y vamos a utilizar el formato MDM que es el de Linux Mine pero una versión modificada que nos va a dar muchas más opciones de instalación, de opciones estéticas de instalación. Vamos a ver cómo se instala, sudo add apt repository ppa nilari morgar, este nombre tan raro, barra web upt8, contraseña, intro para continuar, ese es el primer comando, el primer repositorio, hará sudo apt get update y nos actualiza los repositorios. Vais a ver qué chulas están las pantallas de logueo, yo os voy a mostrar una pero luego tenéis un montón de opciones. Leyendo a la lista de paquetes, pues ya hemos actualizado los repositorios y ahora la instalación sudo apt get install mdm-ubuntu-mdm-tmes Bueno, aquí a mí me pone que ya está en su versión más reciente, porque ya la tengo instalada. Pero a vosotros, al instalarla, yo lo voy a hacer mediante un comando que es mdm, no mdm-config no es, es otro. Es que probé con este porque pensé que a lo mejor existía, pero fue una tentativa. Os voy a hacer mediante un comando la opción que os va a salir a vosotros la primera vez que lo instaléis, que es daros a elegir en qué sistema de logueo queréis, si el clásico de Ubuntu o el nuevo que hemos instalado. Eso se hace una vez instalado con sudo dpkg-reconfigure-gdm, no, mdm, es que aquí pruebo pero es mdm. Pero ya os digo que esto lo hago porque yo ya lo tengo instalado. A vosotros esta opción de configuración os va a salir la primera vez que instaléis. Con el primer comando, con sudo dpkg-reinstal-mdm, os va a salir esta pantalla. Configuración de mdm, le dais a aceptar. Esta es la pantalla que yo os quería enseñar, que como ya lo tengo instalado no me salía. Pero con reconfigure, pues sale. Y aquí tenéis la pantalla que utiliza como display manager que se llama ubuntu-slide-tdm. Hay que cambiarla a mdm y aceptar. Y con el comando que he metido yo de dpkg-reconfigure, con eso cambiaríamos a la opción antigua de logueo de Ubuntu. No sé si me estoy explicando bien, pero que sí. Entonces aquí hay que cambiar a mdm, que os va a salir en la instalación. Y ya está. Ya salimos de aquí. Y reiniciamos. Hay que reiniciar. No cerrar sesión, hay que reiniciar el sistema. Y el primer logueo nos lo va a hacer mdm con una pantalla muy fea, en azul. Pero hay el primer logueo, hay que hacerlo así. Y luego ya configuraremos la pantalla de inicio. Pero por defecto mdm nos saca esta pantalla que vais a ver ahora tan feucha. Una azulona. Que si fuera esta no os lo comentaría porque sería ir a peor de lo que se trata de mejorar. Vamos a ver si sale. Os va a salir esta pantalla. Que veis es muy fea. Aquí tenéis que elegir en la ventana de en medio. Ubuntu. Para iniciar sesión. Esta es la pantalla mdm por defecto. Pero no es la que vamos a dejar evidentemente. Porque estéticamente es un poco cutre. Aquí metemos usuario. Que me he confundido. He metido ya los 30. Pero bueno. Ahora me da otra oportunidad. Es que como estoy grabando el audio después del vídeo pues ya sé lo que me ha pasado. Pues ahora aceptamos. Y entramos en Ubuntu de forma normal. El logueo no lo hace normal y corriente. Ahora hay que configurar esta pantalla de logueo. Dmdm. Nos vamos al dash. Y aquí atentos porque nos van a salir dos opciones. Hay una que pone pantalla de entrada nueva. Esa no es. Es ventana de entrada. Esa es la de configuración. De la ventana. Nos pedirá la contraseña. Porque como tiene los iconos iguales y nos confundimos. Y aquí están. Aquí es donde se configura la pantalla de logueo. Estos son los estilos gdm. Que son más sencillitos. Yo recomiendo los html. Aquí podemos elegir una. Esta de Ubuntu se queda igual que Linux Mine al inicio. Esta de Buden, por ejemplo, no está mal. Podemos cambiar el color del fondo. Podemos cambiar el mensaje de bienvenida. Podemos poner uno personalizado. Yo voy a poner, por ejemplo, HolaYarot39. Pero los estilos más bonitos son los html. Que es el que yo voy a dejar para que lo veáis. Los html son más vistosos. Y veis, hay un montón de opciones donde elegir. Os vais probando. Yo voy a probar este de Machine. Se le da a cerrar simplemente. Y ahora reiniciar. Y ya nos sale la nueva pantalla de logueo muy vacilona. Mucho más chula que la que tiene por defecto Ubuntu. Pero siempre se puede quitar, como habéis visto. Luego volvemos al modo la IDM y sale la clásica. O sea que esto no es permanente ni mucho menos. Por eso es interesante. Y es una curiosidad estética. Vais a ver que pantalla más chula sale ahora de logueo. Ya digo que esto es una herramienta de LinuxMain. Que hemos cogido y la hemos adaptado a Ubuntu. Ahora sale. Venga, vamos a ver. Fijaos que pantalla, eh, más chula. Hay Ubuntu con unos ventiladores. Parecer a la caratura de un juego o algo así. Tenemos todas las opciones de login. Para entrar simplemente tenemos que pinchar en nuestro nombre. Sale unos ventiladores con los símbolos. Ahí tenemos opciones. Aquí tenemos opciones de inicio de sesión. Esto no hay que cambiarlo, eh. Esto se deja como está, pero bueno. Si le ponemos Unity. Ahí es donde podemos cambiar a Genome Shell, a modo clásico. Pero no hay que tocarlo. Entonces pinchamos sobre nuestro icono. Que saldrá nuestra foto si tenemos una foto en la cuenta. Yo como no tengo, pues sale así la sombra. Metemos la contraseña. Y nos logueamos ya normalmente. Y hemos cambiado a una pantalla de logueo chula. Y empezamos Ubuntu normal y corriente. Pues nada más. Esto a la papelera. Que era para enseñaros los repositorios. Y hasta aquí este vídeo. Un saludo. Y acordaos que... Aquí para configurar es ventana de entrada. Pues nada más por este vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos. Espero que os haya gustado. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!